Cuando usted come algo dulce antes de dormir, eso obliga al cuerpo a producir glucosa y obliga también al páncreas a producir insulina. La insulina interfiere con una hormona que se crea aquí en la glándula pineal que se llama melatonina. La melatonina es una hormona natural que produce el cuerpo para poder dormir, es la hormona de dormir. Cuando una persona tiene una buena producción de melatonina, la persona puede dormir bien. O sea que si usted quiere realmente dormir y dormir de forma reparadora, pues la clave es que evite el dulce por la noche.